Con un acumulado de casos positivos de 116.846, teniendo 96 casos nuevos positivos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 1.348, distribuidos en 87 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 781 pacientes hospitalizados y 120 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.